La verdad que hoy hay una mesa técnica, no estamos otra vez nuevamente en el segundo trimestre. Nosotros necesitamos discutir nuestro salario. Queremos con esta intervención llamar la atención realmente porque tenemos información de que se siguen yendo los profesionales. Tenemos en este mes de abril cuatro profesionales que se van, que se fueron. Y esto, de alguna manera, si no se para, va a seguir ocurriendo. Así que queremos mostrar realmente lo que está ocurriendo con los profesionales de la salud que nos estamos yendo porque los salarios no alcanzan para pagar un alquiler, no alcanzan para sostenerse en Tierra del Fuego, los altos costos que tiene Tierra del Fuego. Y más allá de que una situación que ocurre en todo el país, acá incide más gravemente. Entonces, estos profesionales que se van, después es muy difícil volver a traer. Porque si no tenemos salarios y valores para poder pagar el alquiler, lo que es educación y otras cuestiones necesarias, no vamos a poder traer profesionales. Así que hoy estamos en el aeropuerto para mostrar eso. El gobierno hace algunas semanas celebraba ese acuerdo en el cual se les daba un piso más elevado, sigue siendo muy bajo todavía, no ha resuelto los problemas de fondo. A ver, lo que fue marzo, hasta marzo tenemos una inflación del 50% a nivel nacional. Eso es un promedio. Acá en Tierra del Fuego es mucho más alto. Yo te puedo decir, lo que fue el primer trimestre para los profesionales de la salud, con el monto fijo, apenas si llegamos a un 25% de aumento. Los colegas están reclamando de que han aumentado los alquileres, 600.000, 700.000, 800.000 o más, y él le come todo el salario. Y esas cosas necesitan respuestas urgentes. Entonces, estamos acá por esa cuestión. El segundo trimestre debería mejorar sustancialmente, pero hoy que hay una mesa técnica, nuevamente nos quedamos afuera. Así que estamos solicitando ingresar a poder tener una charla y que sea resolutiva desde lo económico para poder tener salarios que ayuden a que sigamos estando acá y poder traer otros profesionales. Así que bueno, estamos haciendo esta intervención por eso.